¡Gracias! ¡En serio! ¡En serio! Muchas gracias nuevamente por la invitación Y por ahí nos vamos con lo que sigue Pablito, muchas gracias A ver si me ayudan a cantar esta canción Para ir entrando en calor Porque no nos vemos en serio Mira en tus ojos si no ves feliz Y tu mirada en nuestra crema No tiene caso continuar así Si no me amas es de culpa Es que ese tiempo de natal es igual Tú eres el piso ni me tratas Y antes de ir hasta el día pura Cuánto te quise irte a tirar Toda vida Adiós, amor Me voy Y yo de ti Ya sabréis para siempre Tengo sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Por eso fui Y de ti El amor de tu vida No hiciste una vez que no hiciste creer Como madre de perderte Me designaré Me designaré olvidarte Porque me faltaste Un aplauso para el señor Humberto Un aplauso para el señor Humberto Lula No es igual Tú eres el mismo y me tratas Y antes de ir hasta el día pura Cuando lo quise irte a tirar Cuando lo quise irte a tirar Toda vida Adiós, amor Adiós, amor Me voy Y de ti Esta vez para siempre Y yo sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Me fui Y de ti El amor de tu vida No hiciste una vez que no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste